hola bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí hoy me encuentro en un centro comercial hemos venido un poco pronto la verdad porque iba a recoger una cosa al correo que os dije creo que os comenté que me voy a quedar quita porque no he traído el palo selfie porque no es que se me ha derrotado es que lo he perdido que no sé dónde está y tengo que comprar uno o sea que hoy va a ser mañana de compras bueno os digo que he ido a correos a recoger una aspiradora eléctrica que vamos que se me ha roto no sólo me ha derrotado la otra pero aspira muy 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 poco para lo que necesito entonces he tenido que comprar otra os la enseñaré pero creo que es la que yo por lo menos la que más me económicamente me compensaba la que tiene mejores valoraciones y bueno que yo me fío de lo que compro por amazon vale me fío de sus de sus criterios y nada hoy va a ser un día de arreglar cosas porque he ido bueno arreglar o comprar o renovar cosas el palo selfie ya os digo qué no sé dónde está es que yo creo que me lo dejé en algún sitio porque voy a todos los sitios igual y me lo dejé en algún banco así cuando fui a grabar no sé que he revuelto toda la casa y no está luego la aspiradora ya os digo que es nueva pues ya yo os enseñaré se entrará en este blog o en el siguiente no lo sé porque como voy grabando más o menos me tengo que poner el quito porque es que os muevo la imagen a mí me da muchísima rabia ya voy a dar un centro comercial es el carvera no sé si se verá ahí el carvera que está en donosti porque han puesto un primark vale nosotros primark nos lo conocemos lo que pasa que tenemos unas yo por lo menos tengo unas tallas muy grandes y no no me cabe nada pero sí que a mi marido le cabe ciertas cositas y se quiere comprar el otro día intentamos me llevan 15 días para vosotros ya sería como casi el mes abierto y debe ser una pasada para porque antes no teníamos nada de primark y ahora teníamos que ir a a pamplona que me imagino que todos los que y buscan si vas a pamplona pues se quedan aquí porque está echando una chapa bueno por lo lógico no si no tienes en tu comunidad te vas en otra vale pues nada que voy a ir a vamos a ir a ver y os enseño que he comprado para mí nada seguramente pero luego os enseño y así puedo hacer unos pequeños clips para enseñaros el momento como está tengo una hora de espera pues creo que me voy a tomar un café así que vámonos nada que me tomó un café y mirar ya estoy con la cara con el jersey en la mano ya tengo sudores me he tenido el abanico pero me da mucha vergüenza sacarlo parece que lo voy a tener que sacar no sé voy a tener que hablar con mi médico porque esto no es normal no sé estoy un poco agobiado en este caso pero mira prefiero igual decírselo y ya está bueno ahora entro al primark y a ver si os puedo grabar porque hay gente nosotros seguimos directamente al frente de arriba lo que no vais a ver son sección de mujer ni bolso ni todo eso nada de nada así que algo que os puedo contar bueno estoy flipando venimos el viernes había tallas grandes es que sólo hay la s y la l o sea es una pasada de la sección de hombres o sea que creo que nos vamos a ir con las con las manos vacías es una pasada bueno vamos a intentar buscar algo y os enseño queríamos estas camisas que hay tres xl que son súper gorditas por dentro pero y son súper chulas muy bien luego ahora ir a planear pues nada que no buscamos ninguna 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 hay todo de xl es que se le nada de 3 xl no así que bueno pues muy amablemente nos han dicho que se coge al momento o no hay nada así que nos vamos a a la sección de hogar y os enseño ahora mismo estoy flipando esto que habrá sido esto que habrá sido bueno pues aquí se está enseñando un poquito del hogar hoy es lunes se nota que ha habido gente el fin de el fin de y bueno vuestros estos no 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 vuelen tanto mirad que calabaza más chula mira dos euros pero no no huele quería algunas de olor que las vi el jueves pero es que tampoco hay se las han llevado todas había de un montón aquí de ver tres euros estaría tres euros pero está abierto es que esta no me gusta no sé a mí me gustaba esta la de eucaliptus estas son cinco euros pero había más pequeñas a ver os voy enseñando más cositas la verdad que quedan muy poco estas cestas bueno yo cestas no necesito pero son muy majas la verdad mirad que platitos me encanta la verdad que los platitos nuestras jarras estas son cuatro euros me parece un poco caras la verdad a ver que no se os ve ahí esas tacitas también que monas estas son creo que son cuatro euros también aquí la sección de super perchas y aquí hay botellas que hay alguna así que me interesaba la otra vez mira sigue estando la que me gusta esta pero no tiene extra que me gusta pero no tiene precio así que no sé estos son unos botellones de agua que el precio son de plástico esto será para para enfriar no sé no me convence ellos son trapos de cocina de micro fibra 4 4 euros pero no es de a mí esto no son de buena calidad la verdad y busco a ver mirar ahí está en negro la que yo quería y a ver si pone el precio 5 euros buenos es de cristales hay que os doy el dedo creo que me voy a llevar esta me voy a llevar esta bueno yo os hago así un barrido mira el otro día me compré esta no lo grabé ojo me encanta esta cuchara súper buena así que bueno pues nada ah el precio no os lo digo porque mira a ver 250 está muy bien eh está súper 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 bien bueno que al final lo del clima ostras me voy a llevar esto que vale cinco gritos y poco más bueno ya estoy en casa no es en la continuación del directo es que en la que ya he llegado a casa estoy aquí respirando porque qué calor bueno o tengo yo calor porque estoy vengan a sudar eso hace 21 grados pero yo tengo calor y se me ha olvidado encima llevar el abanico water que el abanico porque si no bueno a ver que os cuento la historia he ido ya me habéis visto que grabo por trocitos a primar que igual no es el mejor vídeo que os puedo enseñar pero bueno es un poco difícil o yo todavía no he cogido el tino a grabar fuera porque la parte me da vergüenza y grabar a gente tampoco pues no está muy allá entonces nada casi un pequeño fracaso que lo que hemos entendido ahora que cada vez que vamos a primar y le gusta algo nos guste algo es de llevarnos seguido porque es que si no no hay así que nada bueno me he comprado dos cositas y va a haber una tercera pero bueno ahora os cuento bueno al final me he cogido la botellita que habéis visto está valido cinco euros así lo enfoca la cámara creo que sí bueno fiar los de mí pero que cuesta cinco euros y luego he cogido una vela que huele a eucalipto que es súper bueno me encanta me encanta había dos una no se podía cerrar con la tapa bien o sea que estaría rota y hemos cogido esta esta de eucalipto no sé si también se ve bien así igual mejor a ver ahí mejor y nada y esta también ha ganido bueno esta vez han sido 1.50 así que he cogido esta cuando fui la primera vez la semana pasada que no lo grabé porque estaba de gente es que y encima fui a la misma hora un jueves a las 10 de la mañana cuando lo abren o sea es que no se puede que esto es una locura que parece que abren un comercio y vamos todos a la vez yo paso como no hay para nosotros casi nada paso así que más adelante más adelante cuando ya la cosa se acercarme iré entre semana pero vamos el fin de semana no ya nos ha dicho además la cajera que el sábado ha sido bueno 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 horroroso que para ellos bien porque han vendido muchísimo pero bueno vaya chapo estoy dando del primar y bueno la cosa es que he encontrado plagas de mi talla pero ha habido una cosa que cuando las he encontrado están yo hemos subido la plantilla de arriba de la de hombre y la de hogar y es que allí no había casi nada pero abajo está lo de los chiquillos y la ropa de mujer y bueno ahí hay un escándalo entonces hemos hecho la compra arriba y cuando hemos bajado encontrado las vagas que yo quería pero bueno me que por la alta baño y todo eso me quedaban bien me estaban muy bien de precio pues me las voy a llevar me pongo la cola y os juro había 42 personas porque las he contado 42 personas digo yo espera esta cola por cuatro barras o sea me costaban las cuatro barras me costaban tres euros más baratas que las del mercadillo fíjate y son muy parecidas y son algunas de ellas las he usado y están bastante bien pero voy a esperar todo ese todo ese todo ese rato para unas barras de 4 euros digo mira este no es el momento las he vuelto a dejar y me he marchado y me dice mi marido pero ya digo mira no las he comprado porque 42 personas delante mío es que vamos me sale bajetas y todos por esas pero bueno al final no no las he cogido porque ya tenía pero como quiero renovar pues pues ya sé dónde hay o sea que ya ya cuando pase esta fiebre bueno así ha sido esta mañana es lo que lo que he hecho aparte de recoger la aspiradora que ha ido a correos que la tenía que haber traído a casa porque pensaba un poco normal que siempre vamos con el coche pues sabía que me iba a pesar hemos dado una vuelta en el primar que os he enseñado mis sensaciones y ya está así que también he ido a la tienda de manualidades pero no lo voy a meter aquí porque no es un bloque de manualidades igual no sé no lo voy a dejar ahí pero sí que sí que he ido para que sepáis bueno ya hemos disfrutado un poquito la mañana ahora voy a hacer cositas que tengo que atender las cosas de casa porque las he dejado así toda tirada no tiradas porque ya las tenía recogida ayer pero bueno que no me enrollo más que ya voy cuatro minutos y se lo he dicho dos cositas importantes y no he dicho más así que bueno pues aquí me despido espero que os haya gustado que os haya entretenido otros diez minutitos o cinco que no sé cuánto va a ser de vídeo que os haya entretenido y nos vemos mañana así que hasta mañana